Música Tú mírame a los ojos y dime que me quieres Una sangre caliente corre por mis venas Cada segundo quiero que separe el mundo Porque si no estoy contigo me quiero bajar mi niña de mi alma ¿Cuánto te debo? Te debo tanto amor, ¿cuánto te debo? Creí que nuestro amor se había muerto Fueron pasando los años y se fue parando el corazón nuestro Se cerraron heridas y se fueron tristeza Revivió mi garganta con toda tu lena Ya mis ojos cansados no quieren más guerra Viviré junto a ti como el mar con la tierra La ilusión y las ganas están llamando a mi puerta Tanto tiempo esperando que estoy temblando quien lo diera Y aquí me tiene Que nunca es tarde Aquí me tiene con el arma abierta dispuesto a entregarme Aquí me tiene Vaya alegría Yo que siempre aposté Porque tú fueras mía Aquí me tiene Ilusionado Con esas ganas locas De la primera vez Y si alguien tiene dudas Yo las despejaré Tú mírame a los ojos Y dime que me quieres Que hoy yo te prometo Amor pa' los retos Que esto no está muerto Que se entera el mundo entero Que se entera el mundo entero